Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes buenas tardes, recuerden que hoy estamos en la previa de la Universidad de Chile con la Unión Española que juegan en un ratito más en el Guachipato Cap Acero, donde la U curiosamente, bueno, lamentablemente al no tener estadio, la U fijo, bueno, ellos hacían de local siempre en el Estadio Nacional, en esta oportunidad no pueden jugar de locales en Santa Laura porque el rival es justamente la Unión Española y los aceptó el Guachipato Cap Acero para poder jugar este compromiso de Copa Chile, partido de ida de semifinales de Copa Chile, reitero que tiene un mucha importancia porque clasifica a un equipo chileno para Copa Libertadores de América, por lo menos a la fase previa, a la primera fase. Pero bueno, al margen de aquello, yo tengo un tremendo invitado en el día de hoy. Justamente vamos a hablar de la Universidad de Chile porque es un capo que sabe bastante de la U y por supuesto también de fútbol y colega también hace mucho tiempo. Antes de presentarlo, yo les voy a decir algo muy importante, porque Alerta Judicial Chile es el estudio jurídico especializado en eliminación de deudas. Si usted fue demandado por una institución financiera, bancaria, automotriz o el retail y cumple con determinados requisitos que uno de los abogados de Alerta Judicial le indicará, podemos poner término al juicio, evitar el pago de la deuda, alzar el embargo trabado en dicho juicio y eliminar la morosidad de los registros comerciales. Visita nuestra página web, www.alertajudicialchile.com o llámanos a los siguientes números, red fija, más cinco seis, dos dos sesenta y ocho ocho cuatro siete seis dos, que es el red fija reitero, y el fono WhatsApp, más cinco seis nueve, ocho cinco uno cuarenta y seis tres cinco dos, email contacto arroa alertajudicialchile.com Si de seguridad se trata, siempre con nosotros, desde el primer día en las historias del proyecto por Red Gold, Global Security Service, porque es elegir responsabilidad, es elegir experiencia, porque tu seguridad es nuestro principal objetivo, elige Global Security Service, limitada, que es una empresa iquiqueña, ya ubicada en pleno Santiago Centro, en calle San Antonio, cuatro ocho seis, oficina sesenta y dos, fono contacto, red fija, dos 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 sesenta ocho ocho cuatro, y celular más cinco seis nueve cuatro cero nueve cincuenta y dos ocho dieciocho. Y si el fútbol es lo tuyo, Stellar Bet es tu lugar. Recuerda, Stellar Bet punto com, es el sitio de apuestas deportivas más importante y más seguro, porque ¿sabe por qué? Porque si ganan, se te paga chinchin en minutos, con Stellar Bet, juégatela. Miguelito, ahora el espectro, porque tenemos un invitado espectacular, gran amigo de muchos años, con muchas coberturas en conjunto, el gran César Campos, mi querido César, justo en saludarte, buenas tardes, estamos a minutitos, o sea, un poquito más de de cuarenta minutos de que comienza el partido allá a las seis de la tarde en en el Guachimato, capa cero, entre la U y la Unión Española. ¿Cómo estáis, César querido? Gracias por estar en la historia del Prolete, ¿ah? Hola, Paulo, ¿cómo estáis? Sí, a minutos ya de que se dé la alargada hasta primeras semifinales entre la Unión Española y la Universidad de Chile, con dos equipos que quizás por ahí la Unión no tuvo, no ha tenido, es un hecho de la causa, que no ha tenido un buen, una segunda parte del campeonato, y una Universidad de Chile que se encuentra después de un año tormentoso, todavía no termina, pero prácticamente ya está salvada de del descenso, así es que se encuentra con esta posibilidad de oro, digo yo, de poder abrochar quizás una clasificación a una Copa Libertadores que han partido, sí, porque para eso va a tener que superar en esta llave a la Unión Española y después ver qué pasa con Magallanes en la final, pero es una oportunidad que yo creo que ningún hincha de la U se hubiera imaginado a estas alturas del año, porque estaban haciendo mandas como para poder salvarse nuevamente del descenso, finalmente la U lo consigue y se encuentra con esta posibilidad y muy bien aspectada de cara a esta Copa Chile que lo podrá enfrentar con lo mejor que tiene, así es que, qué mejor, dos equipos que en el campeonato no anduvieron bien y que en esta Copa Chile sí han dado bien la Unión Española con la mano de Gustavo Canales, así que vamos a ver cómo se va esta, esta primera, este primer enfrentamiento, como tú lo decías en el CAP, estadio socio de la U, digámoslo, así es que, no sé para qué, se quedó por allá la U. Durante todo el año si tenían ahí a merced el Guachipato Cap. Oye César, como decía un amigo el otro día, clásico de representante, va a ser bueno el partido el fin de semana en Chihuachipato y la U también, ¿ah? Si media, el domingo, vamos a ver, vamos a ver cómo se dan los otros resultados, pero ya el hincha la voy a poder respirar tranquilo, aunque recordemos el año. Como 4-0, 5-0 cada partido tiene que ganar la Serena y la U más o menos perder, o sea perder, pero tiene que hacer como 10-12 goles la Serena tranquilamente, ¿no? Sí, claro, pero hay algunos supersticiosos que recuerdan el año 88 que era imposible que la U se pudiera salvar y metió no sé cuántos goles en la última fecha con el hombre del maletín y todo incluido. Claro, ¿verdad? Entonces, terminó bajando. Ustedes hicieron una vez hace mucho tiempo una nota en LUN, me acuerdo, a René Valenzuela, que la contó entera. René Valenzuela que fue su último año en el fútbol, vistiendo la camiseta de Unión Española, y van a San Carlos Apoquindo y le ganan 3-1 a la Católica, y además él cuenta otra anécdota más, ¿te acuerdas que estaba recién implementándose el doping en el fútbol chileno? Bueno, el primer doping fue Ned Barbosa, ¿te acuerdas? El brasilero de Deportes Concepción y de Ranguer también. Y en ese momento le toca a René Valenzuela el doping y sale y dice uno vivo, mejor no voy a decir que me metí para adentro, pero vivo, sale en la papeleta R Valenzuela y teníamos debutando al chico Richard Valenzuela en la Unión Española. Lucho Santibáñez pone y dice ya, ándate, se va este hueón al doping, compadre. Y no pasó nada, se salvó sin drama, pero la contó enterita, o sea, el partido más bigoteado que Bocho y O'Higgins también, que ganó por boleta, pues si estaban, ¿te acuerdas que estaban los tres más o menos como en esa posición para poder descender? Y la U cuando llega a este partido no estaba descendido, tenía que ganar el partido y estaba, pero bueno, ya sabemos lo que pasó y ahora, bueno, pero ahora sí que se ve muy difícil, yo creo, y además que Serena no está jugando a nada, Coquimbo ya está prácticamente descendido porque Antofagasta se le arrancó con el triunfo que tuvo, le falta el partido con Palestino todavía, así que yo creo que esa cosa, César, yo creo que la U tiene que aprovechar esta instancia que es tremendamente vital, porque además se va a enfrentar a un equipo que la puede pasar mal en la próxima fecha, porque Magallanes tiene que, bueno, Magallanes ganando, es campeón y haciendo el tiro, eso está claro, pero Recoleta está obligado a no perder con Magallanes, para poder salvar la categoría por el promedio, y si Cobreloa gana y Magallanes empate, va a una final, entonces igual lo puede, puede llegar a esa gran final Magallanes medio, medio dolido psicológicamente, en fin, muchas, aunque tiene un plantel experimentado, y la U de pasar esta llave, salva el año si llega a ganar la Copa Chile, pero de una manera increíble. No, un premio de oro, que yo creo que incluso, claro, los partidos hay que disputarlo, y si está en esa instancia algo hiciste bien, pero era poco probable que el hincha de la U pudiera pensar en algunos meses de que la U podía estar disputando una final, bueno, faltan estos partidos con la Unión Española, por eso digo que en esta instancia la Unión también es un equipo que es Copa Chilero, le digo yo, porque en realidad tiene buenas ocasiones, sí, pues claro, entonces por eso hay que ver cómo se le presenta esto, sacaba la cuenta yo hace unos meses atrás de los puntos que necesitaba la U, fíjate que si lo llevas al formato de dos puntos que se jugaba en esa época que la U bajó para a segunda, la U todavía no consigue los mismos veintiséis puntos, si tú sacas la cuenta, o sea, la U si llega a treinta y tres, va a igualar esa campaña que realizó el año ochenta y ocho y que finalmente la llevó al descenso, pero bueno, abajo está todo bien complicado, yo creo que ya Coquimbo no tiene ninguna chance de alcanzar a la U y falta lo de la Serena, que es con esa boleta que se comió el fin de semana ante Palestino, en la cisterna estaban festejando entre vecinos, así que más el triunfo Colo-Colo, le permite a eso, yo creo que ya azafar definitivamente, y la lucha está con Antofagasta, no sé qué habrá resuelto, tú buscando información del tribunal de penalidades que ayer se presentó, Antofagasta estaba citado, para ver si es que finalmente se juega el partido con Palestino o decretan como ganador al cuadro de la cisterna por tres a cero, yo creo que a mi juicio creo que se va a jugar el partido, así que en ese sentido Antofagasta debiera futbolísticamente zafar, aunque uno nunca sabe lo que puede suceder en esta última fecha. Además que estamos en periodo de elecciones presidenciales de la NFP, pues amigo mío, y Antofagasta hoy por hoy con todos los problemas que ha tenido con la NFP, acuérdate que le ganó un juicio, el famoso ese de los tres palitos y medio, se arreglaron las cosas y yo creo, bueno, y Milá fue el principal objetor a la decisión de la municipalidad de Antofagasta de cerrarle el estadio por el tema de la deuda de los más de doscientos millones. Entonces todo ese tipo de cosas también conjuran que yo creo, estoy de acuerdo contigo, yo creo que el partido se va a jugar sí o sí. Y ahí hay otra, hay otra ponderancia para Palestino que no permitió con este partido pendiente que clasificaran Ñublense o Curicú Unido en forma directa a la Copa Libertadores, porque si Palestino gana los tres partidos y bueno, entre Ñublense y Curicú no pasa nada, o sea, al margen de aquello, puede todavía Palestino amargarle la vida a uno de los dos, o sea, uno de los dos ya está en Copa Libertadores, pero le puede amargar a uno de los dos, por eso varios, y me incluyo, nos equivocamos el otro día cuando dijimos histórico Curicú Unido en Copa Libertadores, bueno, Curicú Unido va a estar en Copa Libertadores, pero no sabemos si en fase de grupos o en definitiva en esta fase previa, que se disputan dos o tres partidos para poder llegar definitivamente a una fase grupal, pero Palestino todavía puede amagar el sistema. Oye César, metiéndonos en el partido de un ratito más, Felipe Seymour era el hombre indicado, o Álvaro Brun, que es tú para reemplazar Emanuel Ojea, que es como la gran baja que tiene la UPA para el compromiso de hoy. Es que el tema de Álvaro Brun ya todos lo conocen, no ha sido citado en los últimos partidos, entonces, claro, va ahí y corre la lista, y de hecho se sube Mauricio Morales, ya había estado citado en el último partido con Everton, y claro, eso te indica que no va a estar considerado el uruguayo, y claro, Felipe Seymour es el hombre que cumple esas mismas funciones, no es Ojeda, pero yo lo habría resguardado pensando en una alineación de la Universidad de Chile. Creo que uno no puede dejar fuera un chico con el talento de Darío Osorio, pero creo que cuando mejor ha funcionado la U es cuando se ha cubierto bien en ese medio campo, bueno, estando el mismo Ojeda, pero cuando lo acompaña Gallegos por el sector izquierdo y Poblete por el sector derecho, creo que se ha visto mucho mejor la Universidad de Chile. Ahora, va a continuar con este esquema del volante solo, que va a estar Felipe Seymour con Israel Poblete por ahí apoyando por el sector izquierdo, por el sector derecho, y un Osorio que se suelta un poco más, pero que no siente el tema de la marca. Entonces, es por ahí, yo creo que pasan más o menos las dudas, o si ya lo tiene definido Sebastián Miranda, porque también va a cambiar al lateral izquierdo, va a ingresar Marcelo Morales, y no va a estar el chico José Ignacio Castro, que no anduvo muy bien el otro día en el partido con Everton. Recordemos que Everton entró por todos lados, por las bandas, y si no es porque no tuvo una buena puntería, o estuvieron bastante al debe a la hora de la definición, en el primer tiempo la U puede haberse llevado un par de goles en contra, y pero, bueno, encontró ese gol con Osorio, cuando menos, cuando la U jugaba, no jugaba muy bien, y claro, después, tanto rato que ya te cargaba el Everton, seguramente iba a encontrar la igualdad, que a la postre llegó a fines del partido, un partido complicado, pero bueno, más o menos esas son las dudas que puede haber tenido para este partido con la Unión Española, ya que tiene definido con la vuelta de Rony Fernández, que va a acompañar al Chorri Palacio, y el resto ya, algo que también era poco habitual, que nos supiéramos de memoria las alineaciones de la Universidad de Chile durante esta temporada, es más o menos lo que destaco yo de Sebastián Miranda, que se va a enfrentar a su ex-club, y que también llega bastante complicado, aunque también Gustavo Canales recupera a Piñeiro, a Fernández y a Octavio Rivero, y ahí es una delantera bastante potente, porque también recordemos la buena campaña que ha tenido Bastián Yañez, entonces, en el medio campo yo creo que es la zona donde la Unión Española está un poquito más débil, con la partida ya de Felipe Méndez, creo que perdió mucho ahí en ese medio campo, y lo otro que te obliga, y que la U en esta pasada, sobre todo en la Copa Chile, no lo siente tanto, que te ves con la obligación de poner tres juveniles durante, o que te cumplan 180 minutos, entonces ahí yo creo que la U en ese sentido se ve, tiene ventaja, porque en realidad ya han jugado muchos chicos, Tauzorio, Tazadi, que a mí me canta, y también está Cristóbal Campo en el arco, entonces en ese sentido no va a tener problemas, así que más o menos por ahí yo creo que eran las dudas que podía tener esta Universidad de Chile, que siempre pasa algo así durante la semana, o sea, ya la semana anterior comentamos lo de Zapo del Barrio, que terminó en la gresca entre Cristóbal Campo y Ronnie Fernández, y esta semana lamentablemente lo de Pablo Aránguiz, que finalmente Sebastián Miranda decide no llevarlo, por ahí decían que no era castigo, pero para mí yo creo que es un castigo, porque si el club te dice no va a jugar mientras esté resolviendo sus temas personales, este tema que denunciaron en Chile Edición, este guardia de seguridad de un centro de eventos, se puede alargar mucho más, entonces qué va a hacer, lo va a dejar fuera durante todos estos partidos, obviamente que no quieren reconocerlo así abiertamente, pero es un castigo para un jugador que venía haciendo el primer cambio en la Universidad de Chile, que se podía enfrentar a su ex club, pero bueno, así se presenta este partido que en un ratito más va a ser dirigido, si no me equivoco, por José Cabero, que el otro día no sé de dónde sacó un penal, así que bueno, así a la larga lo llevamos con ese tipo de cosas, alabamos tanto a Piero Massa, creo que el otro día también tuvo una actuación poco afortunada, entonces iba bien, iba bien, yo creo que iba bien, hasta que, guateo, hasta que se comió la empana, entera, entera, pero así, pero, ah, porque ahí, pum, pepa, después, qué cobrás, y no, no fue, y desarmás todo, al margen de que la U haya jugado mal, y que era, Everton tendría que haber ganado, todo lo que queráis, pero es una jugada clave dentro de un partido. Oye César, estabais hablando todos los laterales en la Universidad de Chile, ya empiezan a sondear un probable equipo para el dos mil veintitrés, y se da el nombre de Juan Pablo Gómez, creo, dentro, después de el torto paso, y de Gabriel Suazo en Colo Colo, la dupla Gómez, de la fuente, Curicuneo, la mejor que hay de, después del campeón del fútbol chileno, creo que andan muy bien los dos, el otro día con Audax italiano, Audax fue vivo, JJ Rivera le tapó en el primer tiempo la pasada a los laterales y Curicuneo funcionó, y en el segundo tiempo Curicuneo entró con todo, empató y tendría que haber ganado ese partido, si no es por el portero del conjunto de lauda italiano, pero es un buen nombre que está sonando, algunos dicen que está arreglado prácticamente Juan Pablo Gómez como el primer refuerzo de la Universidad de Chile por la banda derecha, teniendo claro que Andía ya no rindió, creo yo, por aquella banda. Es un buen nombre, un buen nombre y en realidad es quizás para lo que necesita la Universidad de Chile, armar un plantel, creo yo, y Andía subió así su nivel en los últimos partidos, creo que con la llegada de Miranda y con y con la presencia de Domínguez y Casanoa, creo que se soltaron un poco más los laterales de la Universidad de Chile en los últimos partidos, principalmente en ese partido con la Serena y en el partido con la Católica, en la ida, en Santa Laura, creo que anduvo muy bien, pero claro, es un jugador que te va a llegar a competir y que obviamente va a tener dos buenos laterales, ¿ideales los que quiere el hincha? No, porque en realidad, quién sabe, querrá otro, pero dentro de los nombres y como dices tú, por la campaña que han tenido, yo sumaría a Cerezo y a Campuzano de Ñolense, creo que también. Cerezo es jugador del jugo. Cerezo, que tuve una, recuerdo que cuando jugó contra la Católica en San Carlos de Apoquindo por la Universidad de Chile, yo tuve una actuación afortunada en esas épocas que, me imagínate, nueve años atrás, que cuando estaba Darío Franco al mando de la Universidad de Chile, así que, pero son laterales que, y lo otro de la fuente, que yo la mañana tenía la duda, pensé que todavía era de Colo-Colo, pensando que Gabriel Suazo va a partir de Colo-Colo y por ahí podías tener una buena oportunidad, pero me dijeron que están hinchas de la UQ en una de esas, pero ser hincha no implica que pueda llegar, pero también podría ser una buena posibilidad, aunque sabemos que la UQ va a agotar todas las posibilidades de poder traer a Eugenio Mena, que tengo entendido que es más por algo familiar que le volver a Chile. La Católica le brinda una tranquilidad también, en el sentido de si lo llevamos a la misma negociación que tuvo con Mauricio Isla, pero vamos a ver, vamos a ver si es que finalmente, esto va a depender mucho también de cómo termine la temporada, si es que la UQ termina ganando la Copa Libertadores, el panorama te cambia, no es para volverse loco ni gastar la plata en armar tan tremendos planteles, pero ahí ya un poquito más competitivo, pensando también que vas a tener que no sufrir más una nueva temporada. Sí, pues mucho, es mucho, mucho, y después de que Gabriel Torres y Matías Rodríguez se le fue el penal contra Melgar, ahí se vino todo abajo. Sí, tenéis toda la razón, de ahí pum, para abajo. Y en ese sentido, y en ese sentido, César, dejaría ahí un año más a Sebastián Miranda, o te la jugáis por un técnico de categoría para que venga a la Universidad de Chile. Es llamativo porque por el momento que está viviendo la U y por lo que dice, que por lo que realizó, creo que tiene los méritos como para poder quedarse. Ahora, si tú vas a afrontar, por eso te digo, de muchas cosas, yo creo que la U tiene en carpeta a otros técnicos, y debiera tenerlos, creo yo, pero ha demostrado con creces que está capacitado, pero vamos a ver lo que él quiere también, porque en realidad esto es circunstancial, entonces ya afrontar la temporada con un plantel que tú vas a escoger, entre comillas, es otra cosa. Entonces, pero yo le veo que está capacitado, es un tipo ordenado, es un tipo decente, que a veces, pocas veces lo vemos, y un tipo cuerdo, entonces creo que tiene, ahora, claro, afrontar una temporada completa, son palabras mayores, pero él, dentro de lo que ha estado al mando de la Universidad de Chile, en esta emergencia que surgió, tiene los méritos, pero vamos a ver qué termina resolviendo, y si es que él también quiere, creo que yo creo que tiene que ir quemando etapas, pero, o sea, hay que, al final, si no te tiráis de una, tenéis, ¿cuándo vais a saber si está incapacitado o no? Entonces yo creo que, que sí, yo lo dejaría, en realidad tiene, tiene buenos resultados, va a depender mucho, si gana la Copa Chile, yo creo que, dalo por cerrado, que sea, terminando a ser el nuevo, va a ser el técnico de la Universidad de Chile el 2023, aunque, como digo, yo siempre he visto muerto cargando adobe y aparecen otros sujetos, y en una de esas la Universidad de Chile nos sorprende con otro técnico, pero vamos a ver, vamos a ver, porque este año yo creo que la U creo que se mandó hartas cagadas, creo yo, y discúlpame la palabra, pero. No, tranquilo. Se fue, se fue superando semana a semana. Semana a semana. Con los tínicos que traía, entonces creo que es el momento de darle un punto final y de poder hacer las cosas bien. Quizás no volverse loco o prometer cosas, pero al menos para poder ser protagonista y no tener que pasar penurias durante el próximo año. Pero si tú te das cuenta, César, a ver, yo soy el editor y productor de Círculo Central, que por lejos debe ser el programa más polémico de la televisión y programa deportivo más polémico que hay en el país. el otro día sacaba la cuenta, cinco semanas, seis semanas seguidas, un mes y medio, le dimos todos los domingos a la U. Todos los domingos había un tema con la Universidad de Chile. Aparte de lo futbolístico, las embarradas dirigenciales, los condoros de azul a azul completo, el tema con los representantes, que si es un representante o no, vinculado, si es que están aquí, en fin. Eran cuatro o cinco temas que tenía la U y que nos daba de comer por el programa. ¿Para qué decir después cuando se va López? Nos llega ese dicho y nos llega esa información una semana y media antes. Había que manejarla bien y me llegó, a mí me llegó la información desde Uruguay, ni siquiera acá en Chile. La tenía hasta, me llegó desde Uruguay. Y la tiramos en Círculo Central y me acuerdo que no, que nos hicieron pero, que está todo bien, que todo el cuento, pero en la semana y media, bueno, fuera. Fuera, ¿cachai? Entonces, te dio de comer mucho, bueno, y te sigue dando de comer en el sentido ahora positivo, porque dentro de la cancha está bien, no estáis jugando bien, todo lo que queráis, pero te salvaste, o sea, o estáis prácticamente salvado y estáis en una semifinal del segundo torneo más importante de Chile y que te puede dar la opción, como tú dices, de llegar de una manera mágica a la Copa Libertador y prepararte para un torneo continental. Entonces, no es menor lo que se está jugando en la Universidad de Chile con lo que ha hecho Miranda también. Sí, no, o sea, yo siempre voy a decir que Juli tenía razón. Siempre va a ser una columna que va a contar, que en realidad finalmente tenía razón y es lo que sucedió. Bueno, hay cosas que se tendrán que manejar ahí muy bien, aclarar muy bien, porque, claro, este momento de la U también te tapa muchas cosas y lo vamos a ver, no te lo voy a, no lo vamos a descubrir ahora, pero, pero hay cosas que se van a tener que manejar mejor, hay jugadores que van a tener que salir, creo yo, y van a tener que reforzarse en varias zonas de, del campo de juego. Entonces, sí, pues todos los días te da de comer y al final uno siempre se pregunta, ¿esta semana irá a pasar algo? Obviamente que va a pasar algo, pero, pero a veces se superan entre ellos mismos, entonces, pero aquí la memoria es tan corta, Pablo, que al final lo que termina, lo que termina, lo que termina con todo son los resultados, entonces al final la U ahora está en un buen pie, ya se salvó del descenso y está a puertas de esta Copa Libertadores, pero van a tener que resolver bien y no volverse locos de traer jugadores de equipos que descendieron, entonces, por eso que va a tener que tener bastante ojo la Universidad de Chile, su dirigencia, para ver qué jugadores van a traer, también porque no creo que tanta, hay tanta billetera exista como para, para volverse loco y tener que nuevamente sufrir durante la temporada, creo que tiene dos buenos centrales, tiene un chico como Bastián Tapia que va a ir creciendo y que en algún momento tuvo que tomar la responsabilidad, pero por ahí yo creo que debería traer un central, un par de laterales, columna vertebral, columna vertebral y otro delantero, creo yo, vamos a ver qué va a pasar con Osorio, que es un buen jugador, con Asadi también, que a mí me encanta y vamos a ver arriba porque también van a haber bastantes bajas, Junior se va, no sé, aunque tenga contrato, va a continuar Ronnie Fernández, Felipe Seymour se supone que este sea su último año y así un par de jugadores más que a lo mejor algunos tendrán que partir a préstamo, otros que tendrán que volver y ahí hay que ir resolviendo y armando un buen plantel para el próximo año. ¿Cómo es el partido de hoy día, César? Gustavo Canales tiró una muy buena, dijo, yo sé, yo he estado en las dos veredas, sé cómo se maneja esto y sé cómo tratan los árbitros a los equipos grandes, la tiró de una, al tiro, ¿ah? Sí, porque él decía que tenían planificado algo para la fecha que finalmente se termina suspendiendo ese fin de semana tan controversial, donde también se suspende el partido de Antofagasta con Palestino y tenían todo listo para jugar en Val Paraíso, pero yo creo que con el correr de los días, claro, tiene una baja sensible como Estefano Mañasco, pero fueron recuperándose varios jugadores, entonces también ahí eso también le ha jugado, ha sido a favor de la Unión, yo lo veo un partido bien cerrado en realidad, no lo veo un partido cerrado, muy cerrado. En la mañana preguntan, oye, ¿quién es favorito? Yo no momento la U te indica la efervescencia de que ya se afaste, que ha subido tu nivel, entonces, futbolísticamente quizás la U podría llegar un poquito mejor que la Unión, y creo que en los dos partidos que se enfrentaron, la Unión fue superior, pero terminó ganando la U en ese partido en Valparaíso, y en el segundo partido creo que la U perdonó, pero, ojo, que le cabecearon bastante también en ese encuentro que terminaron igualado uno a uno, entonces, yo creo que son fuerzas parejas, la Unión es un buen equipo, tiene buen pie, y en algún momento, o en esta misma Copa Chile, tendrá que verse un poquito mejor la mano de Gustavo Canales, porque en realidad en el campeonato, o caso, o sea, tiene un punto de todos los partidos que ha disputado, creo que son cuatro, y creo que ha hecho un gol. Un gol, no, mira, y además César, si tú me preguntas, el otro día me decían, si ya el que pase entre la U y la Unión, ¿quién es el favorito para enfrentar a Magallanes? Futbolísticamente, Magallanes. Claro. Absolutamente, porque Magallanes ya demostró contra equipos de primera, les ganó bien, dejó fuera Everton, recuérdate, y dejó fuera Guachipato, ganando y empatando un partido, así que en ese sentido, para mí, futbolísticamente, Magallanes es el equipo favorito para ganar la Copa Chile, al margen de que juegue con la U y con Unión, que son equipos de primera, como si hubiese pasado también Cobreloa, a la final, también me la juego con un, con un Cobreloa como favorito para ganarle a cualquiera de los dos, porque también dejó eliminado a equipos de primera, entonces, no, no es menor, o sea, yo creo, y comparto contigo, César, que la llave va a ser muy cerrada, no se va a definir en un partido que uno le gane 3-0 a otro, y que en el otro partido fue un 1-1, no, yo creo que va a ser muy peleado, y hasta, por qué no, una definición a penales, así, así de cerrado. Estamos conversando con César Campos, nuestro colega y amigo periodista de muchos años en el andar, y yo les voy a contar algo antes de seguir en la conversación con César en las historias de Florete, cuando queda poquito menos de media hora para el inicio en el Guachipato capa cero del compromiso entre la U y la Unión Española, en este horario especial de las historias de Florete, recuerden que estamos por Face Live y todas nuestras plataformas, porque Alerta Judicial Chile es el estudio jurídico especializado en eliminación de deudas, si usted fue demandado por una institución financiera bancaria automotriz o del retail y cumple con determinados requisitos que uno de los abogados de Alerta Judicial le indicará, podemos poner término al juicio, evitar el pago de la deuda, al ser el embargo trabado en dicho juicio y eliminar la morosidad de los registros comerciales. Visita nuestra página web www.alertajudicialchile.com o llámanos a los números más cinco seis dos dos sesenta y ocho ocho cuatro siete seis dos y al fono WhatsApp más cinco seis nueve ocho cinco uno cuarenta y seis tres cinco dos email contacto arroba alerta judicial chile punto com. Si de seguridad se trata desde el primer día junto a nosotros las en las historias de Florete está Global Security Service, que es una empresa equiqueña ubicada ya en Santiago que le da seguridad, responsabilidad y eficacia a tu empresa y también seguridad a evidentemente tu familia. Estamos ubicados en calle San Antonio cuatro ocho seis, oficina sesenta y dos, pleno Santiago Centro. Fonos contactos, red fija dos 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 sesenta ocho ocho cuatro y celular más cinco seis nueve cuatro cinco nueve cinco dos ocho uno ocho. Global Security Service punto a ti. Y si tienes ganas de apostar en los partidos de fútbol, Stellarbet es tu lugar. Recuerda, Stellarbet.com es el sitio de apuestas deportivas más importante y más eficaz, porque lo más importante, cuando ganas, se te paga en minutos. Con Stellarbet, juégatela. Conversando con César Campos, gran periodista de radio de la USACH, en los secos del VAR, en los secos del VAR hoy, hombre de las últimas, ¿cuántos años en el LUM, amigo mío? En la última noticia llegué mi mi primera pasada del año noventa y nueve, noventa, sí, año noventa y nueve. De ahí estuve. Camaño. Camaño un poquito antes. Sí, yo llegué a ser hípica. Hípica. Ahí llegué a ser hípica en esa época y después ya pasé a deporte y estuve hasta el dos mil dos, después del dos mil tres, después de un un año sabático que tuve. Sí, me di mi gusto, me fui a vivir fuera y después volví a trabajar al Mercurio hasta el dos mil doce y ahí nuevamente volví a las últimas noticias con propiedad hasta fines del dos mil dieciocho, después mi paso por la cooperativa y después retorné haciendo temas especiales en el diario, así es que ahí desde el año noventa y nueve, ahí en Arte. Ella vista con constitución. Claro. Oye, tocaste un tema súper importante, me dio un gusto. ¿Te fuiste a vivir para afuera un año o estuviste recorriendo? Sí, me fui. No, 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 me fui a estudiar un máster en comercio electrónico a Madrid. Bueno. Sí, hice esa pasada, estaba como en esas cosas que de repente uno siente que hay que hacer alguna vez la vida antes de casarse y antes, bueno, no conocí a mi actual señora, pero son cosas que inquietudes y en realidad que te sirves bastante. Uno igual echa de menos y ese tipo de cosas, pero un amigo me dijo, mira, con que te tres meses fuera, basta, ya la hiciste. Y estuve, me echaron una patada al final de las Europas, pero no una buena experiencia, creo que si alguien tiene la posibilidad de hacerlo, bienvenido sea. Y en esa época donde los trabajos no eran, era cuando tú encontrabas un trabajo y si lo hacías bien, te estabilizabas, pero había que matar a alguien para poder conseguir un cubo. Ahora es diferente, creo que los mismos avances creo que te han llevado a otro tipo de cosas y, bueno, y el periodismo también ha cambiado, creo yo, en algunas, en algunos aspectos. Bueno, sobre todo con la pandemia, se ha perdido esa como cercanía que tienes tú con las fuentes, pero sobre todo para los chicos, yo creo que para los más jóvenes que creo que les cuesta más, o no sé si estarán tan interesados en hacer ese tipo de labor o esa pega sucia que había que hacer al inicio. Yo creo que ya no. después ya te alejaste por todas las funciones y a veces si no tienes un buen nexo, ya después los nuevos no te conocen. Lo que pasa que, lo que pasa César, que en ese sentido a mí me ayudó mucho, bueno, aquí estamos hablando un poco más de la vida, que es súper interesante y eso se trata también de la historia de Florete. A mí me ayudó mucho, yo reporté bastante tiempo y hice el choclo granado, bueno, o sea, partí haciendo las colonias, las tres colonias, hice palestino, en la cisterna, hice lauda de italiano, por allá arriba, compadre, me acuerdo de las prácticas de unión, muchas veces hacían hasta Puente Alto, una entrenada allá, había que seguirlo a lauda, a la unión española también, me tocó esa época gloriosa, el pelado costa, en la unión recorrí mucho con con la unión, agarré Colo Colo, hice la U, hice la Católica, o sea, hice gran parte en los noventa, aparte que ya producía y relataba fútbol, me gustaba ir, me gustaba ir a las prácticas, lo que sé, esa cercanía con el jugador y todo el cuento. Y después, bueno, ya del año noventa y uno, la Copa América del noventa y uno, agarré la selección chilena y viajaba con la selección a todas partes, entonces, para mí no fue tan difícil ese nexo cuando ya empezaron a llegar los nuevos, porque al estar en la televisión, estuve 15 años en Fox, y al tener un espacio, un programa que era dedicado un poco a la historia del futbolista, invitar al futbolista, ir a ver y hacerle cosas al futbolista, no me significó tanta lejanía con los más jóvenes. Es más, yo siempre cuento la anécdota cuando me encuentro de repente con Alexis Sánchez, hola tío Paulo, porque mi tío Lucho Astorga en Calama fue la persona que lo ha cogido de cabro chico en la casa, a él, a Eduardo Vargas, bueno, tú sabes la historia perfecta, como el Charle Arangui, todos pasaron por la casa de los Astorga Tapia en Calama, donde yo me quedo, donde yo voy, y me quedo hasta el día de hoy cuando voy a Calama en la pieza Alexis Sánchez, porque Alexis tiene su pieza ahí en la casa de los Astorga, entonces, no me costó tanto, y además fui el relator en Televisión Abierta cuatro años de la selección chilena, entonces no había tanto, y me sirvió mucho yo creo yo ese nexo de los programas el almanaque de Florete, el flower show, como para tener más cercanía, pero lo que dices tú, las nuevas generaciones, yo no veo mucho cabro interesado en ese cuento que dices tú, de hacer el trabajo sucio, y veo mucho, mucho personaje, lo voy a decir con todas las letras, tengo un pacho en eso, muy corneta compadre, hablando en Televisión y creyéndose el cuento, que creen y creen, de repente miro la televisión y digo, puta, hablan con tanta propiedad, y está bien, los medios han cambiado, todo lo que quieran, compadre, pero ensucia de los zapatos un rato, ensucia de los zapatos un rato, ¿cachai? Eso va también, te la vas a ir a los jefes, ¿ya? Bueno, pero es que los mismos planteles, los mismos jugadores ya son especiales, son diferentes también, pues no es como antes, que en realidad uno generaba ese vínculo y te ponía a conversar y podías tener una relación con ellos, pero sí, en realidad pasa a veces ese tipo de esas reflexiones que haces tú, pero de repente, no sé, yo en ese sentido, a veces he pensado, bueno, cada uno está donde está por algo también debe ser, quizá uno podrá decir faltará la oportunidad o no, pero bueno, son los tiempos y en realidad nos ha dejado mucha enseñanza, a mí me dejó mucha enseñanza de que nunca me habían despedido de un lugar y después de lo de la pandemia, entonces he salido fortalecido, creo que en realidad en ese sentido, cuando uno, igual cuando uno lo despiden de un trabajo, creo que como que se tiene el mundo encima, pero después uno se da cuenta que hay un mundo después de él, así que en realidad han sido buenas experiencias en ese sentido. Ahora, hablar del periodismo es como una charla más larga, pero en algunas cosas coincido y otras en realidad prefiero no comentar. No, sí, está claro, sí, muchas veces uno también peca de ser, como dice el dicho, buena persona en este tipo de cosas, pero bueno, son las cosas que nos da y que nos dejó, y tenéis toda la razón, lo que nos dejó la pandemia, absolutamente, porque la modernidad, bueno, mira cómo estamos conversando ahora, ¿qué teníamos que hacer? Yo y mi equipo ir a verte y hacer la nota y después tirarla cinco o seis horas después de grabar, entonces ahora se pertenece, se te manda un link, te conectas y listo, y estás al otro lado, o sea, no hay más, o sea, aquí se adivinó la tecnología de este cuento compadre y ra. Oye, César. Igual hay que bañarse y pegarse una arregladita para salir en la cámara, si no, no hay que estar haciéndolo en las reuniones de Zoom del colegio, donde de repente hay tipos que están acostados mientras la profesora habla. No, o si no, de esas famosas... Tengo mal a la cámara, tengo mal a la cámara, te puedo hablar nomás, pero no, no, algo de... No, y la clásica esa que estáis conversando y pasa tu señora por achabón con un plato de comida, o se te sube el gato a la mesa, compadre, o el perro empieza a ladrar, no, en fin, o sea, son varias cosas que se juntan una con otra, pero bueno, son cosas que a uno también, por supuesto, le va dejando toda esta experiencia. César, volviendo al fútbol, ya en la parte final de las historias de Florete de este miércoles 26 de octubre, se reabre otra polémica, que la dejó instalada, el otro día escuchaba a Lía Figueroa en la Radio Futuro, ayer estuvo cumpleaños, cumplió 76 años Lía, y antes que le preguntaran cualquier cosa por lo del nuevo título de Vidal y que puede ser campeón de la Copa Libertadores, fin de semana, dijo, miren, antes que me pregunten cuál es el más grande de todo el día que, y lo dijo él, que Arturo Vidal tenga tres títulos continentales como el mejor de América y dos veces seleccionado como el mejor central del mundo por FIFA, que pase eso, que me supere, va a ser mejor que yo. Lo dijo él, no lo había dicho nunca, ¿cachai? Pero lo dijo con empoderándose ya del tema, como que diciendo, ya compadre, basta de este cuento, acá, el patrón de este mundo soy yo, compadre, nunca fui suplente en mi historia, nunca conocí una banca, siempre fui titular, rayó la cancha, pero absolutamente. Para mí, César, para mí, que yo he visto los dos, tú también has visto a los dos, éramos chicos cuando Lía se retiró, pero lo creo que lo alcanzamos a ver jugar, yo sigo pensando que para mí Lía es el más grande futbolista chileno en la historia, para mí. Es que además con los jugadores que también se codió siempre y sus mismos pares lo reconocen, entonces, lo que pasa es que son los tiempos son diferentes, Pablo, o sea, yo creo que ese es el momento, es como lo mismo que yo te podría decir, Bielsa con el Pelado Acosta llegaron a la misma instancia en una Copa del Mundo, al final algunos se quedan con ese tipo, con la estadística, pero, y yo creo que el Pelado tenía, Don Nelson tenía buena, era un buen técnico, pero futbolísticamente, ¿con qué te quedaste? Pues ese es el tema, porque algunos te dicen, al, lo, a ver, para no, para no destrozarlos tanto, pero, a ver, los envidiosos y resentidos, a veces dicen, no, pero Bielsa consiguió lo mismo que el Pelado, pero lo que dejó, no sé si es lo mismo, entonces, o si los equipos jugaban vistosamente, cada uno tiene su escuelita y más o menos defiende su rancho, yo creo que Vidal es un extraordinario jugador de los últimos, lo mejor que en el último tiempo, pero claro, está también lo de Elías Figueroa de haber sido galardonado, reconocido, creo yo, y más encima en una selección que no era tan importante, o no peleaba tantas cosas como la que peleó la de Arturo Vidal, creo yo, o sea, si hubiéramos tenido una Elías Figueroa jugando en el, en el equipo, en esta generación, indudablemente que, ay, 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 que cómo hubiese sido el asunto, quizá hubiera sido diferente, o a lo mejor habríamos tenido los mismos resultados, pero, claro, que algunos se quedan con, con, con los resultados que ha tenido, con los títulos que ha tenido Vidal, donde ha jugado Vidal también, porque eso también hay que reconocerlo, no ha sido en cualquier equipo, creo que en el único equipo donde no consiguió nada es en el Bayern Leverkusen, que fue su puerta a Europa, pero en el resto, recordemos que él estuvo a punto de llegar al Real Madrid, por unas declaraciones, no llegó, porque el de la Juventus partía al Real Madrid, pero bueno, pero jugó en el Barcelona, jugó en la Juventus, jugó en el Bayern de Múnich, ahora está en Flamengo, y claro, siempre va a venir esta comparación que quién será el mejor del mundo, por eso te digo que los tiempos actuales, con tanta, con tanto recurso como para poder ver los partidos de Vidal, o ver repeticiones de esto, ojalá nosotros pudiéramos tener acceso a ver partidos de Lía, de verlos completos, y ese tipo de cosas, pero indudable que los méritos que tiene Don Elías Ricardo no son para olvidar, pues cuando tú dices Messi, Maradona o Pelé, o algunos, todos dicen, se quedan con la cercanía de Maradona, o porque tú lo viste en in situ, pero si hubieras visto jugar a Pelé, te habrías dado cuenta que la situación era diferente, y así otros jugadores más, porque en realidad no eran los únicos, estaba Johan Cruyff, Di Estefano, Eusebio, entonces tenía ahí una chorrera de jugadores donde tú poder elegir, pero pero claro, sí, a veces esta comparación de de cosas hay que llevarlo a los tiempos donde se situaron, y si Elías Figueroa tiene esos galones que bien merecido, por algo será, entonces, ahí las conclusiones las puede sacar, se sacan solas, ¿no? Sí, obvio, obvio, sí, y en ese sentido, César, eh, alguno dice, no, pero para qué comparar, para qué desgastarte comparando, a mí me, a mí me encanta, a mí, a mí me encanta la, la, la comparación, cuando dices, oh, y las comparaciones son de esas, sí, está bien, eh, concuerdo, pero siempre es bonito, ¿ah? Es bonito tener esa discusión futbolera, eh, con respeto, eso sí, porque hay algunos que se, se van al chancho, no, que para mí Alexis Sánchez mejor, bueno, que para mí Caceli, bueno, y la, no, bueno, hablarlo de buenas primeras, yo lo, lo hablo porque yo vi, por ejemplo, eh, y en, y en estadio propio vi al palestino setenta y ocho, ¿cachai? Con la liga era un mocho, cuando elige, le, le dicen con quién querís jugar, a quién te traemos para, para jugar a tu lado, porque en ese momento de los mejores centrales que había en el fútbol chileno era el negro René Valenzuela, por ejemplo, que estaba en Concepción y después pasa O'Higgi, y dice, no, 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 déjame ver algún cadete y, y lo amoldeamos, y vea jugar a Edgardo Fuentes, y pesca Edgardo Fuentes, bueno, ya sabemos lo que fue Edgardo Fuentes después, ¿cachai? Y sabemos lo que fue el negro Valenzuela después en la selección chilena, al lado de Elías Figueroa, entonces, la idea era, todavía me acuerdo de aquello, de que a, a ese palestino querían traer a Mario Soto, de vuelta, de Brasil, de vuelta de Brasil, de Palmeiras, traerlo de inmediato a, a jugar con, con Elías, porque ya habían jugado en Brasil, se conocían y todo el cuento, y sabían, cada uno, por supuesto, quién era, y Mario Soto era como el mejor defensa central que venía de la nueva camada en aquel momento, bueno, y ahí aparece Cobreloa con todas las lucas del mundo, bueno, ofreciéndole un contrato millonario, en ese momento se lo trae de Brasil a, al Cobreloa que recién ha ascendido al fútbol de la primera división, pero volviendo al tema de Elías, ese era el empoderamiento que te da un jugador de, de esa categoría, o sea, jugó en el mejor Peñarol de la historia, o sea, Peñarol era el mejor equipo del mundo cuando contratan a Elías Figueroa, entonces, y titular al tiro, o sea, con 18 años, o sea, titular en el mejor equipo del mundo, son palabras mayores, pues bueno, entonces, por eso te digo yo también que, si bien las comparaciones son odiosas, Vidal también tiene un puesto ganado, como un supercrack extraordinario, o sea, a quien lo, que quien lo conoce, yo lo conozco de cabros chicos, acá en el barrio, en San Joaquín, al igual que Alexis, siempre las mismas palabras, yo quiero ser campeón del mundo, yo quiero ser campeón del mundo, y lo lograron, o sea, no lograron ser campeones del mundo, ¿cachai? Pero, pero si llegar a la altura que llegaron, es mérito absolutamente propio, o sea, no, los técnicos que tuvieron, los guiaron para cierto sentido, pero ese ADN viene adentro, César, ¿cierto? Es que, también, no sé, porque tú no te podías olvidar de, no sé, pues lo consiguió Zamorano, por ejemplo, Marcelo Sala, ídolo en River, jugó en la Lazio, en el Inter, perdón, en la Juventus, lamentablemente tuvo esa lesión, y así una chorrera de jugadores más, ¿tú crees que si Charlie Aránguil no hubiera estado en otro equipo, también estaríamos hablando de él? Un supercrack. Entonces, claro, jugó en el Leverkusen, un equipo que no gana títulos, pero que siempre está ahí peleando en la Bundesliga, quiere decir, Eduardo Vargas, claro, ese no muy lucido fuera, pero un goleador de la selección, Carlos Caselli, entonces, ¿cachai? Jugadores que, Lionel Sánchez, y así vamos a ir dando unas vueltas y quizás haciendo una encena ideal. Entonces, lo que significa, Gary Medet, todo lo que ha significado y lo que se ha mantenido en el fútbol europeo, entonces, por eso yo te digo, cada uno en su época, y claro, la calidad que tenía Elías Figueroa, por algo te dice Beckenbauer, te dice el mismo Pelé, entonces, entrar en estas discusiones, sí, entretenido, pero digo yo, quizás para enseñar y educar a la gente, quizás, vea, veí que se buscaron quizás unas cositas de Elías Figueroa, para que se diera cuenta cómo jugaba, entonces, por algo era don Elías, y no era porque, porque sí, nomás, pues si fue un jugador extraordinario. Y por algo que Caselli fue el rey del metro cuadrado, o el gerente, entonces, claro, en eso también hay mucha razón. Para el cierre, mi querido César, Por ejemplo, otro ejemplo, ¿tú crees que el Pato Yañe en esta época, cómo habría sido? Pato Yañe por un lado, Alexis por el otro, y en medio, imagínate, un Zamorano o un Sálamo, o un mismo Caselli, ¿ah? Imagínate, entonces, Vago Valdivia, que ha sido extraordinario, y así vamos sumando jugadores, entonces. Diez Valdivia, un ocho Chamaco, o Carlos Reynoso, y un seis Arturo Vidal, ¿o no? Un seis tirado a ocho, a un todocampista. O Mocho Gómez jugando de central con... Con Elía. Es que mira, cuando a mí me dicen, y ahí... Teníamos buena camada de central. No, güey, no, se te acorda ahí la cantidad de buenos, bueno, es bueno que había, mira, René Valenzuela, Mario Soto, Mocho Gómez, Raúl Gómez, Edgardo Fuentes, jovencito, ya te nombré seis, así de una pura pasada. Astengo, no, el Papu Vargas, no, si teníamos, teníamos, mira, a mí cuando me dice... Ronald Fuente, por ahí... Ronald Fuente. Extraordinario. Extraordinario, Pedro Reyes. Mira, cuando a mí me hablan de centrales, yo que vi jugar a Elía, yo creo que el mejor central después de Elía Figueroa técnicamente y en ubicación y en todo sentido, para mí fue el Mocho Gómez, para mí fue el Mocho Gómez. Ahora, la mejor dupla centrales que ha existido en el fútbol chileno es Quintano Figueroa, Figueroa Quintano. Eso es indiscutible, porque Don Alberto era un crack. Pero después de esa dupla, cuando a mí me hablan de la dupla de ahora, Gary Medel, con el que le pongáis al lado, para mí la mejor dupla centrales era Fernando Astengo con Eduardo Gómez en la selección chilena. Porque tenían, al igual que Don Elías con Alberto Quintano, ese complemento. Uno era garra, fuerza, coraje, como lo era Don Alberto, Fernando Astengo en la misma, y además bueno para la pelota, y el Mocho tenía una técnica y era operado a los nervios. Oye, operado a los nervios. Yo tengo grabada esa jugada, porque yo estuve en Uruguay, pasafinal, como hincha de Cobreloa. Último minuto, compadre, córner favorable a Peñarol. Centro, todavía me acuerdo, Valquir Silva, el negro Yair, al medio la va a parar, y el Mocho se la quita, la levanta, compadre, la para de pecho, y se veían los aletazos como de Mario Soto, así como revienta. Bueno, la para de pecho, compadre, se saca tres en el área, y sale jugando con Hugo Tavilo. Y con ese pasito como cortito que tenía así como para jugar, y sale jugando con Hugo, y Tavilo la reventó, la mandó a la cresta, y terminó el partido. Pero, a ese nivel de operado de los nervios era el Mocho Gómez, ¿cachai? Entonces, no, hemos tenido, y yo creo que siempre tendremos esa base de que siempre sacamos algo bueno, aunque sea atrás, compadre, ¿sí o no? Centrales, sí. Sí, obvio. Oye, por último, César, querido, Colo Colo, un justo campeón, ¿no? De principio a fin. De punta a cabo, el mejor puntero en la épica habría salido desde el arranque, y listo, creo que, creo que desde la primera fecha demostró, y creo que desde lo futbolístico, creo que también. Quizás por ahí algunos los más, creo que el pick lo tuvo cuando jugó la Copa Libertadores, hasta el partido con River Plate acá en Santiago, y quizás algunos decían, no últimos partidos, Colo Colo, por ahí como que le cuesta, pero no, yo creo que nunca estuvo en discusión de que iba a ser el campeón del fútbol chileno, yo creo que el año pasado también se debió hacer. Sí, y una grata sorpresa, una grata sorpresa a Curicó unido, ¿no? Porque ya Nebulence viene, desde dos torneos ya Nebulence viene, viene como bien, bien espectado, pero Curicó unido una grata sorpresa, ¿cierto? Sobre todo de lo que pasó, yo creo que después de los años anteriores, quizás uno pensaba que podría haber sido uno de los candidatos a pelear abajo, no arriba, y consignemos también, Paulo, que por el fair play financiero, Curicó no se pudo reforzar a mitad de campeonato. Sí. Entonces, claro, mantuvo una buena base, buenos jugadores, y ahí el buen ojo de Damián Muñoz, entonces creo que hemos tenido gratas sorpresas, el mismo Audax, cuando lo tomó el Coto Rivera, estaba descendiendo, entonces, y ahora como lo tiene, entonces son, y ojo que, ojo que, que el Audax fue de los pocos que peleó a estudiantes de la plata, incluso poderlo dejarlo fuera en la Copa Libertadores. Pudo dejarlo fuera, exactamente, exactamente. Bueno, en la parte final, agradecer como siempre a Alerta Judicial Chile, que es el estudio jurídico que, por supuesto, te guía cuando tienes problemas económicos, y está siempre junto a ti. Alerta Judicial Chile, recuerda, estamos ubicados a través de nuestra página web, www.alertajudicialchile.com, y nuestros teléfonos que ahí salen en pantalla, como también Global Security Service, que es una empresa de seguridad que te lleva, además, a tu empresa a tener responsabilidad y seguridad plena, al igual que cuidamos la seguridad de tu familia. Global Security Service Limitado, una empresa quiqueña allá en Santiago, en calle San Antonio 486, oficinas en 72 Pleno, Santiago Centro, con los fonos contactos, red fija 222 60 884, y celular más 569 409 52818, Global Security Service. Y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Recuerda, Estelarbet.com es el sitio de apuestas deportivas donde encontrarás todo lo mejor para que, por supuesto, puedas, además de apostar, ganar en minutos, porque con Estelarbet, juégatela. Mi querido César Campos, te agradezco una infinidad que hayas compartido con nosotros en las historias de Florete, capítulo 123, como ya pasó el tiempo, César, tú estuviste más o menos como en el capítulo 80, el año 2021, como a principios de año, a mediados del 2021 estuviste. Así que te agradezco nuevamente, César, que hayas compartido con nosotros una gentileza enorme, como siempre, desearte lo mejor en lo que resta de año y que el 2023 sea espectacular también para ti y los tuyos, queridos amigos. Y esperar verte para darnos un buen abrazo, compadre, porque ya se acabaron los aforos, así que todos los libros malos, igual con la mascarilla y todo el cuento, pero va a volver a encontrarnos, mi querido amigo. Se te extraña. Gracias, Pablo. Siempre tú sabes que estamos aquí disponibles para lo que tú puedas. A veces el tiempo, bueno, la última vez entre medio y media no pude participar, pero era no porque no quisiera, sino porque en realidad está con compromisos personales, entonces espero agradecerte, siempre es grato poder conversar, además que uno suelta la labia aquí. Sí, obvio. La evolución o la involución. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Ahí estaba César Campos con nosotros, periodista. Un periodista. Dime. Estoy esperando el TASA, a ver si es que debutamos el 20 y nos jugamos el amistoso el 15, el día, el día que se celebra. El 20. El 15 de marzo cuando se celebra aquel día, creo que vamos a jugar un mundial. Exactamente. Un abrazo grande, mi querido César. Gracias, Miguelito Gutiérrez, también, por estar con nosotros en las historias de Florete. Fuerte abrazo para todos. Ya llega, atención, minuto a minuto junto a Red Gold, la Universidad de Chile con la Unión Española. Chao, chao, que estén bien.